Le damos gloria a Jesucristo por lo que él va a hacer allá en Europa, en España, Inglaterra, Suecia, por medio de mis hermanos. Así que, gracias por estar acá, mis hermanos. Cuéntenme ustedes cuál es la expectativa. ¿Por qué los pastores cristianos deben asistir a esos congresos de guerra espiritual que se van a realizar ahora en Forero? A ver, pastora, cuéntenme. Dios le bendiga, buenas noches. Mi nombre es Clara Rodríguez y estamos en la ciudad de Barcelona, en el municipio de Santa Coloma de Gravanet. Es muy importante que toda la iglesia nos unamos para recibir lo que va a desarrollarse aquí en el mes de febrero, a través del Ministerio Cristo Libera. Porque es una herramienta de poder que Cristo entregó a la iglesia. Todos los pastores tenemos y necesitamos que equiparnos, porque esto es una obra para edificación de la iglesia. Y para que se conozca que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Este poder que se entregó a la iglesia y que necesitamos desarrollarlo en estos últimos tiempos. Así que, están invitados los pastores que nos unamos, la iglesia. Yo sé que esto va a venir a levantar el liderazgo, va a venir a levantar la fortaleza de la iglesia. La iglesia que recibimos tantos ataques de las tinieblas, tantas guerras que tenemos que librar para poder salir adelante y seguir con el Evangelio de Cristo. Y el venir a equiparnos, lo que va a traer es la liberación, un cambio en la vida de las personas. Especialmente, estamos muy alegres de que nosotros podamos aprender aún más de lo que ya el Señor nos ha ido enseñando. Yo cuando conocí al Ministerio de Cristo Libera, veo que todo lo que enseña está basado en la Escritura, estamos estudiando y que realmente también podemos ampliar esos conocimientos y que no hay límites para la obra de Dios. Y es lo que se va a demostrar, que el Señor Jesucristo, el tras tiempo, la distancia, el domina todas las esferas de la tierra, aire, mar, lo que sea. Y es lo que me ha maravillado de poder desarrollar a lo que el Señor nos llamó. Así que esperamos que todas las personas que estén enfermas, que vean que su vida no cambia, que no avanza, tenemos la oportunidad de conocer el poder de Dios y poder luego levantarnos a dar testimonio de que el Jesucristo es real. A través de la obra de la liberación que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Muy bien, pastora. Barcelona pueden comunicarse al teléfono 627-348879 y el día viernes 16 de febrero a las 7 de la tarde estaremos allí desarrollando lo que es esta gran campaña de liberación para todo aquel que entre por esta puerta, en nombre de Jesús, su vida va a ser cambiada. Les esperamos. Bueno, ya oyeron ustedes, mis hermanos, vamos todos allá. Dios va a ser algo grande, muy grande. Así que ya saben, ya está la información, contacte a la pastora para que ustedes, y traigan sus amistades, traigan a todo el mundo para que yo sé que van a ser transformados por el poder de Jesucristo. Muchas gracias, pastora. Dios me la bendiga. Gracias. Aleluya. Esperamos, pastora.